Atentos, por el atentado registrado acá en la calle 8 este fin de semana, ya hay 5 personas detenidas, según lo que ha dicho el ministro del interior. Acá en el punto, las autoridades han desplegado un fuerte operativo. Los detalles en pocos minutos. Mucha atención amigos, los heridos por la explosión ocurrida en el Cristo del Consuelo fueron trasladados a 4 hospitales al sur de Coyaquil. La mayoría de ellos al hospital Coyaquil. Presencia de cenizas causa malestar en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y en varias provincias. Y asimismo acá en el puerto principal, muchos ciudadanos en la expectativa por la ceniza. 8 de la mañana con 13 minutos amigos, muy buenos días. Queremos empezar este espacio informativo mostrándoles las imágenes que hemos podido captar de lo que ha sido una nueva muestra de la violencia desbordada que se vive en Guayaquil, en todo el país, pero particularmente en Guayaquil. Empezamos así, en la calle 8, sector Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, donde ocurrió realmente un atentado terrorista. Esto es una verdadera tragedia y se ve así con la luz del día, cuando ya podemos observar mejor hasta dónde llegó la onda explosiva. Y recordemos que hay 5 personas que fueron asesinadas y 20 personas que en este momento están heridos. Ya se emitió una alerta máxima en el país, como ven ustedes en sus pantallas. Nosotros estamos allí no solo por el aire, estamos allí también físicamente. Tenemos a nuestros equipos periodísticos desplegados. Paul Tutibén está en el lugar, ha estado en la zona cero minutos después de lo que ocurrió, toda la desgracia que realmente nos tiene consternados en la ciudad de Guayaquil. Nos preguntamos qué más puede pasar. Y Vanessa Robles está en el hospital de Guayaquil, hasta donde fueron trasladados los heridos, gravemente heridos, a esa casa de salud. Está en la mayoría de ellos. Más adelante vamos a hacer contacto con ellos y vamos a hablar mucho más sobre este tema. Pero mientras tanto, escuchemos lo que van diciendo las autoridades. Porque lo cierto es que la información se va actualizando y debe actualizarse, porque aún no hay detenidos implicados directamente como responsables de este atentado. ¿Qué dijo el ministro? Lo que sí hay son reacciones. Precisamente el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dio información sobre los primeros resultados en varios allanamientos realizados esta madrugada. Escuchemos. El día de ayer se realizaron 11 allanamientos por unidades especiales. Hemos trasladado capacidades. Lo primero que hicimos es movilizarnos acá a la ciudad de Guayaquil y movilizar las capacidades de investigación y de inteligencia. En estos allanamientos se han logrado ya cinco personas aprendidas. Y hacemos un llamado para que con los indicios que nosotros estamos presentando se determinen a partir de las audiencias al menos una prisión preventiva de 90 días hasta continuar las investigaciones. Estos cinco aprendidos fueron encontrados con armas de fuego, con muchos de los elementos que se podrían utilizar para estos actos de terrorismo. Se encontró dinamita, se encontró armas, se encontraron algunos otros indicios como drogas, una motocicleta de similares características a las que se utilizó. Y aprendidos como sospechosos, ¿no? El ministro decía, se acogieron al derecho al silencio y aún falta realmente identificar a los responsables responsables de esto. Mientras tanto, Paul está en el lugar, tiene toda la información sobre las familias, lo importante, cómo está la gente de ese sector, Paul. ¿Qué tal, Dayana, Carlos, amigos televidentes? Buenos días, son ocho de la mañana con seis minutos. Estamos en la zona cero, en la calle ocho, vean ustedes, la zona que obviamente no ha sido abierta para los ciudadanos que están habitando aquí. Sí, incluso la presa tampoco tiene acceso para poder llegar al punto específico donde dejaron el material explosivo en un saco de yute. Según testigos que ya lograron dar entrevistas, indicaron que cerca a las tres de la madrugada, estos sujetos en una motocicleta dejan abandonado el saco de yute con el material explosivo, material casero. Se descarta, no hubo dinamita, tampoco granada, fue material casero. En ese punto dejaron el saco de yute y los sujetos que abandonaron el saco de yute a una distancia aproximada comenzaron a disparar al saco de yute y esto provocó la explosión. La onda expansiva alcanzó los 70 metros, el material que utilizaron es prácticamente casero, comprendía de acetona, pólvora y otros elementos y preocupa, según las autoridades, por la forma como ellos prepararon estos artefactos para hacer daño. Hay ocho casas afectadas, más de 20 personas resultaron heridas y cinco personas fallecidas. La cifra de los fallecidos podría aumentar porque algunas de estas personas que se encuentran hospitalizadas están en estado crítico. Hay una historia que sin duda alguna preocupa, por ejemplo, hay una señora que falleció, una mujer de 37 años de edad, que ella primero escucha las detonaciones de los disparos, ella se asoma al balcón y a los que se asoma al balcón estalla este saco de yute. ¿Por qué? Porque estos sujetos primero dejan el saco. A una distancia aproximadamente de menos de un metro comienzan a disparar a este saco y explota esto y la mujer cae, obviamente fue alcanzada por la onda expansiva y ella falleció. Su hijo de siete años quedó herido, él fue derivado a una casa asistencial. Aquí hay preocupación, hay preguntas sin respuestas porque además de las casas afectadas también hay carros afectados y ellos preguntan ahora quién va a reconocer estos daños. Nosotros hemos preparado un reportaje sobre lo ocurrido acá en la denominada calle 8. Veamos. De esta forma amaneció el sector conocido como la calle 8. Con la luz del día se puede observar la destrucción. Tras el atentado registrado la madrugada de este domingo, sujetos en una moto dejaron un saco de yute en los exteriores de un comedor. Minutos después ocurrió la explosión considerada de gran magnitud. La emergencia provocó pánico en la zona. La onda expansiva destruyó en su totalidad la fachada de tres casas. Y otras cinco presentan daños. Tres carros que se encontraban estacionados y dos motos fueron alcanzados por la onda expansiva resultaron afectados. El comandante de la zona 8 dio un primer balance sobre el suceso. Una vez en el sitio determinamos los daños colaterales. Un orame primero que se encuentra al pie de dos viviendas sobre la calzada de 30 centímetros de profundidad por un diámetro de un metro. En sitio levantaron tres personas fallecidas. Dos personas que fallecieron en el hospital Guayaquil. La explosión ocurrió en la décima y la H sector conocido como la calle 8 en el Cristo del Consuelo, suburbio de Guayaquil. La zona quedó restringida por el peligro que representan las viviendas. Además del cableo de energía eléctrica y cables de telefonía han quedado suspendidos. Agentes del GIR levantan indicios. Se presume que se llevó una motocicleta con dos ocupantes, dejaron un saco y en ese saco contenían los explosivos. Es lo que estamos investigando. ¿Qué tipo de explosión se podría hablar? Se puede decir que es un explosivo de alto poder o había una cantidad considerable de explosivos por los daños estructurales que se tienen en el sitio. Las víctimas estaban en la parte exterior, cerca de un comedor que funciona acá. Estaban activados y muchos son los que estaban utilizando este comedor. Las tres personas que fallecieron son dos mujeres que aparentemente viven acá y una persona que se dedicaba a hacer Uber. Y los otros dos hombres fallecieron en el hospital Guayaquil. Ellos estaban comiendo caldo de salchicha cuando dejaron el saco de yute con el material explosivo. Yo vivo a tres cuadras y ahí escuché y vine a esa hora. La gente pide auxilio, no había energía porque el impacto, los cables de ahí se volaron. Antes del atentado se puede ver que las víctimas se estaban comiendo y libando. Videos subidos a sus redes sociales muestran la algarabía. Hasta ahí no pasaba nada. Cerca de las 13 de la madrugada sujetos en moto dejaron el saco de yute a pocos pasos y en cuestión de segundos ocurrió la explosión. Un poco de muertos, aquí mira como quedaron los cables. En horas de la madrugada moradores ayudaron con el traslado de los heridos a las diferentes casas de salud. Minutos después, llegó el personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la policía y el cuerpo de bomberos. En ambulancia se derivaron a otros heridos. Yo desde mi casa escuché una rafagiza de bala y a los segundos, creo que fue unos 10, 15 segundos aproximadamente, una detonación. Tanto fue el impacto, por ejemplo, de la ventana. Mi casa explotó los vidrios. Desde el aire se puede ver el nivel de destrucción de las casas y los carros. Aquí en la calle 8, que ha sido intervenida por las autoridades locales y gubernamentales, se realizan hasta altas horas de la madrugada los conocidos bailaderos. En uno de ellos inició un ataque a bala, luego de la detonación de los explosivos. La policía investiga el atentado. Estamos articulados todas las unidades de inteligencia, las capacidades propias de la policía acá en Guayaquil para determinar este hecho y resolverlo, que es nuestra intención. Se continúa recabando información como videos de cámaras de seguridad para identificar a los individuos que dejaron el saco de yute con el material explosivo, causando heridos y muertos como víctimas colaterales. Paul Tutibe en 24 horas. 8 de la mañana con 12 minutos. Reiteramos la información. Ya hay cinco personas detenidas. Según el ministro del Interior, se ejecutaron 11 allanamientos en varias partes de la ciudad. Encontraron dinamita, material explosivo, droga, como también armas de fuego. La zona está bajo custodia. No hay ingreso, incluso ni los bomberos, ni personal del municipio, ni personal de gestión de riesgo puede ingresar porque aún se están levantando indicios. Se están levantando todos los indicios necesarios sobre este atentado registrado acá en la calle 8. Como lo pueden ver, hay un cerco incluso donde nos encontramos. Más adelante, donde están las casas afectadas, también hay otro cerco. Los vehículos que resultaron afectados también están cercados, como lo pueden ver, con mallas de metal. Aparte, la cinta color amarilla que colocan los agentes de criminalística. No hay paso. Nadie se puede acercar a este punto. De lo que se conoce, la explosión que alcanzó los 70 metros produjo también esta explosión, un ramen de 2 metros. Además, las autoridades han indicado que el material que ellos utilizaron no fue un material que, por lo general, estamos acostumbrados a escuchar. No es como dinamita o granada, sino material casero. Consistía prácticamente acetona, material explosivo como pólvora y otros elementos. Lo dejaron en un saco de yute. Luego dispararon a este saco de yute. Ni siquiera le prendieron fuego, sino que dispararon a una distancia aproximada. Luego se produjo la explosión, matando a cinco personas y más de 20 resultaron heridas. Luego de esta explosión, luego de este atentado, la policía ha efectuado varios operativos de control en este punto. Como ya es de conocimiento, cinco personas fueron detenidas. Además, también se han encontrado algunas evidencias. La finalidad era, según lo que se conoce, era eliminar, desaparecer alias Cucaracha, como también alias Junior. Aparentemente esto sería en retaliación porque el pasado 12 de agosto la policía en Chongong incautó 250 kilos de cocaína. Detuvieron a cinco personas y también confiscaron tres vehículos. En estos tres vehículos en Chongong estaba oculta la droga. Aparentemente por esta incautación de droga, los sujetos llegaron a este punto, a la conocida calle 8, dejaron el material explosivo y provocaron el atentado. Es la información de última hora, cuando son exactamente 8 de la mañana con 15 minutos. Carlos, Dayana, tienen más en estudios. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Paul, por este amplio informe. Realmente una verdadera tragedia. Ahora, se debería venir, porque la violencia se ha desbordado acá en el puerto principal. Hemos revisado lo que pasa en la zona cero, ahora queremos revisar qué es lo que pasa con las personas que resultaron heridas. Los heridos por el atentado en el Cristo del Consuelo son atendidos en cuartos vitales, la mayoría de ellos en el Abel Gilbert Pontón. Vamos a preguntarle directamente a Vanessa Robles, ella se encuentra en el lugar. Vanessa, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están ellos? ¿Están graves o estables? Dayana, Carlos, amigos, son las 8 de la mañana con 15 minutos y tal como lo mencionaban luego de este suceso, se activó la red de salud pública para el traslado de 23 personas hacia cuatro hospitales al sur de Guayaquil. Estos son el Teodoro Maldonado Cargo, en el Guasmo Sur, en el Centro de Salud Cisne 2, y acá al Hospital Abel Gilbert Pontón, al suburbio de Guayaquil, donde están la mayor cantidad de heridos. De acuerdo a información preliminar, 10 de ellos llegaron hasta este punto. Ayer, 5 salieron del quirófano luego de intervenciones importantes para el cuadro con el que ellos llegaron. Y hace pocos minutos nos informaron que 2 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. En total son 7 los que hasta este momento todavía están internados en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de Guayaquil. Recordemos que uno de los afectados dentro de esta casa de salud tiene antecedentes penales por robo y tentativas de asesinato. Pero no solo en esta casa de salud, sino también está en el Hospital Teodoro Maldonado Cargo. Hay 3 de ellos. Se conoce que en el Hospital del Guasmo Sur hay otros 2. No hay un reporte médico oficial hasta el momento. Y de la misma forma, los otros heridos están en el Hospital del Cisne 2. Ahora, de acuerdo a este comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, se informó que 11 de los heridos ya fueron dados de alta. Y de la misma forma, 6 personas recibieron atención médica en el lugar del suceso, del acontecimiento y la valoración respectiva luego de este evento. Acá, por ejemplo, hemos visto que al menos en la mañana la constante ha sido el ingreso y la salida de policías y de agentes penitenciarios resguardando la zona y haciendo un barrido de seguridad. Nosotros suponemos, desde muy temprano, lo hemos podido percibir de esta manera luego de este hecho. Que, como ya lo mencionábamos, cobró la vía de 5 personas y comprometió a otros 23 que fueron trasladados a 4 hospitales al sur de Guayaquil. Reiteramos, dentro del Hospital Abel Gilbert Puntón, hay dos personas que permanecen en la unidad de cuidados intensivos y en total ahora son 7 los que ya están dentro de esta casa de salud. Eso es lo que les podemos comentar a esta hora de la mañana, amigos, en cuanto al estado de salud de los heridos. Uno de ellos con antecedentes penales. Gracias, Vanessa, por la información y a propósito de este hecho, se decretó un nuevo estado de excepción en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Pero queremos revisar de inmediato qué significa, qué implica estar en estado de excepción. Es importante que usted sepa esta información para los que viven, sobre todo en estas tres ciudades. Guayaquil, Durán y San Borondón, la zona 8. Se establece a estos cantones como zona de seguridad. Muchísima atención. Guayaquil, Durán y San Borondón, zona de seguridad. Eso implica la movilización de militares en las calles, lo que significa que van a estar en operativos constantes y que pueden detenerlo para revisión de su vehículo y sus pertenencias. También se puede realizar allanamientos sin necesidad de una orden judicial previa. Sin embargo, en esta ocasión es muy importante que usted conozca que no hay toque de queda ni restricción vehicular, lo que significa que usted puede circular las 24 horas del día por los cantones intervenidos. Guayaquil, Durán y San Borondón, nuevamente, sin ningún tipo de problema. Esta medida, este nuevo estado de excepción, regirá por los próximos 30 días. Y bien, seguimos con más noticias. Le contamos ahora que la Policía Nacional confirmó que el atentado en el Cristo del Consuelo fue perpetrado por el líder de los tiguerones, quien fue liberado el año pasado. Veamos. Los primeros datos policiales revelan que el atentado de este fin de semana en el sector del Cristo del Consuelo lleva una vez más el sello de la organización criminal Los Tiguerones, cuyo líder fue liberado en noviembre de 2021. Se trata de Alex Salazar, cabecilla del grupo criminal que incumplió el 60% de pena y salió de la penitenciaria del litoral. Luego de que el juez Osvaldo Dávila, de la unidad de garantías penales de Guayaquil, acogiera su solicitud de régimen semiabierto para que cumpla el resto de su condena en libertad. Salazar fue detenido el 22 de septiembre de 2015 por el delito de receptación. La policía lo capturó tras recibir una denuncia de que él transportaba partes robadas de un vehículo. En primera instancia recibió cuatro meses de prisión, pero en 2017, un tribunal aumentó su condena a 32 meses. A los tiguerones banda que se desprende de los choneros, se le atribuye delitos como sicariato, tráfico de drogas, tenencia de armas y ahora, narcoterrorismo. La libertad del identificado como cabecilla mantiene aterrados a los habitantes de distintas zonas de la urbe porteña, donde operan otros grupos delictivos. Las investigaciones confirman que el ataque explosivo estaba dirigido alias Jucaracha. Es el sujeto identificado como un organizador de las fiestas clandestinas en la conocida Calle 8, pero también que estaba dirigido alias J.R. un sujeto que se habría aliado al otro bando. La prioridad en este momento para la Policía Nacional es evitar la propagación de narcoterrorismo y futuras explosiones. Catalina García, 24 horas. Bueno, nosotros hemos hecho un... y seguimos haciendo, porque la noticia está en desarrollo, un reporte grande sobre lo que está pasando. Pero ¿sabes qué, Carlos? Y esto es para las autoridades también, ¿no? Creo que el día después de aquí a una semana vamos a estar hablando de otro hecho y esto va a quedar allí. Porque no encontramos realmente o nadie nos da realmente soluciones donde se vea que esto se va a solucionar. O sea, no escuchamos por parte del presidente de la República, quien se tardó algunas horas en decir algo al respecto, y por parte de otras autoridades, dar una receta distinta. Vemos hoy un estado de excepción y muchos decimos otra vez, otra vez un estado de excepción que percibimos los ciudadanos no ha funcionado. La policía dice que sí, que se contiene el delito, pero vemos esto. Hace poco nada más, hace algunos meses, el mundo se espantó junto a nosotros, porque esto está siendo titular, por si acaso no lo sabe, de medios de comunicación internacionales en este momento. El mundo se consternó también cuando veíamos dos personas colgadas de un puente. Lo siguiente, pasaron muchas cosas en medio, pero esto podríamos decir que es el detonante. En medio también los asesinatos ya con un nivel de violencia máximo en las cárceles del país y todo está conectado, por si acaso. Pero aquí realmente las autoridades y la solución que se da desde el gobierno nacional es nuevo estado de excepción. Un nuevo estado de excepción, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el pasado, que no funcionó. No, si seguimos repitiendo las cosas, yo no soy experta en seguridad, pero tengo lógica. Si seguimos repitiendo las cosas, entiendo que va a pasar lo mismo que ha pasado hasta el momento. Nada, nada. Porque quienes estamos hablando también, que el responsable o posible responsable de esto es una persona que fue detenida por la Policía Nacional y que luego recuperó su libertad. Entonces, este ejemplo nos está dando que todo comienza a salirse del control porque las instituciones no están funcionando. Y aquí, es verdad, no existió una alerta directamente por parte de inteligencia de la Policía ni de las Fuerzas Armadas, lo confirmó el Ministro del Interior. No existió ninguna alerta de que esto iba a pasar. Pero, ¿quién no conoce cómo es la Zona 8? ¿La Policía puede entrar en la Zona 8? Yo creo que el estado de excepción se hizo para que la Policía pueda entrar en esta ocasión, porque no podía entrar. La Policía no podía entrar en la Zona 8. Es decir, allí estaban pasando cosas que en algún momento, y no estoy hablando de literalidad, podía explotar. Y eso es lo que estamos viendo. Aquí no estamos viendo, no sabemos cuáles son las soluciones y a mí me preocupa mucho lo que se está diciendo desde la Policía. Se está diciendo que quienes organizaron esto son personas que conocen de cómo se organiza y cómo funciona la química. Ya estamos hablando de que son organizaciones muy bien organizadas, mientras la Policía sigue ejecutando los 9 millones de dólares que le dieron hace como 6 meses. Entonces, vemos un crecimiento por parte de las organizaciones criminales que les dan 3 vueltas a la organización que está teniendo la Policía. Y por otro lado, la Policía que sigue respondiendo a la burocracia. No están en iguales condiciones para competir. Nosotros en medio, ¿no? Un estado organizado, un estado desorganizado frente al crimen organizado. Yo decía antes, esto se veía venir. Por supuesto que sí, porque ya hemos cumplido todo lo de la lista. Ya aparecieron personas desmembradas, muertos en los puentes. Ya hubo explosiones con coches bomba. Más de 3 en la zona 8. Y se normaliza en el discurso. Son acciones de parte de organizaciones que tienen retaliaciones contra sus enemigos. Y se quedó simplemente ahí. Pero era evidentemente la señal de que esto iba a pasar. Los 5 muertos no tienen antecedentes, por ejemplo. Mira ese dato. Pero, ¿qué se está haciendo? En medio tenemos, por ejemplo, a una policía que no ve la necesidad de declarar una emergencia para agilitar el acceso a los recursos y que se compre lo que se necesita. Tenemos un presidente que dijo, en primer lugar, que la seguridad iba a ser asunto 1A prioritario del despacho presidencial, pero que hoy delega todas esas competencias a una secretaría. Tenemos a un ministerio de gobierno que se pelea con el municipio de Guayaquil por ver quién hace más. Cuando lo del ciudadano común ve realmente o vemos que todo lo que se ha hecho finalmente no ha dado buenos resultados. Y eso es lo que importa. Un nuevo estado de excepción, ¿con qué cambio de estrategia? Es lo que todos nos preguntamos. Sí, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué va a ser lo nuevo la próxima semana? ¿Vamos a contar algo aún peor que esto? ¿Realmente eso va a pasar? No lo sabemos porque desde las autoridades no hay ninguna respuesta que al menos nos dé algo de esperanza de que se sabe lo que se está haciendo. 8 de la mañana con 25 minutos. ¿Qué tendremos al volver de la pausa? Le contaremos que tres personas fallecieron al caer en una grieta del Cari Guairazo, en Tuguragua. Además, varias personas resultaron heridas. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. La Fuerza Informativa desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, acá en el puerto principal. Precisamente, gran malestar el fin de semana debido a la presencia de cenizas. Muchos vuelos se suspendieron como también muchos quedaron demorados. Y al menos para el día de hoy ya está todo retomando a la normalidad. Ya tendremos mayores detalles. Siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Hoy a las 8 de la mañana con 28 minutos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información importante para ustedes. Varios vuelos fueron cancelados este fin de semana debido a la caída de ceniza del volcán Sangay. Asimismo, el Instituto Geofísico monitorea la posible caída de ceniza este lunes, es decir, hoy. Vamos inmediatamente a hablar con Alex Vargas. Él tiene todos los detalles desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Alex, te escuchamos con atención. Sí, qué tal, qué gusto. Buenos días a esta hora de la mañana. Darles a conocer que el fin de semana y hasta el día de hoy, gran malestar, por supuesto, debido a la presencia de cenizas que ha caído y se tuvo que suspender algunos vuelos, como también algunos están demorados y esto ha causado malestar. Pero dar a conocer también lo importante es que ya se está todo retomando y vuelve a la calma. Hay muchos ciudadanos que están llegando al puerto principal, como también muchos que han tenido planificado su salida de la ciudad a otras partes del país, como también de la provincia. Sabemos que la mayor afectación de la operación aérea se produjo durante la madrugada del día sábado, con la llegada y canceladas los vuelos a Santiago de Chile, Miami, Estados Unidos. Y, por supuesto, en lo que respecta, y estábamos mencionando acá en Quito, también se suspendieron algunos vuelos en lo que respecta a salidas también anuladas Miami a Quito. Asimismo, hasta el momento se registran ciertos retrasos que, por supuesto, como estábamos mencionando, están programados ya para los próximos minutos la llegada de vuelos de Panamá y otros dos a Bogotá, según la información proporcionada por la empresa Taxam. Bueno, también sabemos que hasta el momento son cuatro provincias de Ecuador afectadas por la emisión de cenizas a causa de las explosiones registradas en las últimas horas en el volcán Zangay, que se encuentra en proceso eructivo desde el 2019. Oiga, tener en cuenta que la nube de cenizas ha alcanzado dos kilómetros de altura por encima del cráter y el viento la extendió a lo largo del Chimborazo, Cañarazoy, y, por supuesto, hasta la provincia del Guayas y acá en el puerto principal. Tomar en cuenta las debidas recomendaciones y saber que usted sale de su casa, mire muy bien su vehículo, asimismo no se olvide de la mascarilla, porque en cualquier momento se presenta también otra presencia de cenizas del volcán Zangay, ubicado a 300 kilómetros. Tener muy en cuenta esto, debido a que puede ser una afectación también para nuestra salud. Las mascotas, por supuesto, tengan muy en cuenta y la respectiva limpieza en el portal como también en los patios de sus casas. Compañeros, a esta hora de la mañana lo que podemos dar a conocer. Al momento todo normalizado, pero en expectativa también de que en las fuentes oficiales nos den a conocer que ya hay presencia y se tendrán que tomar recomendaciones como también nuevos cambios con todos estos servicios, al menos en lo que respecta aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Compañeros. Muchas gracias, Alex. Gracias por esa información. Hay que estar pendiente. Si usted tiene un viaje pendiente, lo que tiene que hacer es dirigirse inmediatamente a la página de Taxa para ver la información actualizada. Ocho de la mañana con 31 Minutos, tenemos más información con Carlos Acoto. Así es, le contamos que desde hoy se libera la venta de pruebas rápidas de COVID-19. Vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana con nuestra compañera Valerie Villalba para que nos amplíe la información. Valerie, cuéntanos adelante cómo va a funcionar ahora. Sí, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, efectivamente. Ese fue el anuncio que se hizo en días pasados, que a partir de este 15 de agosto, es decir, a partir del día de hoy, ya se iba a liberar el tema de la venta en farmacias de las pruebas rápidas de COVID-19, estas pruebas caseras. De lo que hemos podido nosotros preguntar aquí en las diferentes farmacéuticas, esto de aquí, recordemos que estamos en las distribuidoras, en la zona de las distribuidoras farmacéuticas que es en la calle Boyacá y Alejo, Las Canopres, en el centro de Boyaquil. Nos han indicado que todavía no las venden, que no están ofertándolas, porque también recordemos que todo eso deberá ser como parte de un proceso de aprobación por parte de la ARCSA, para saber cuáles son las pruebas que van a ser permitidas, porque tiene que haber un alto grado, obviamente, de sensibilidad y de efectividad para que sean seguras y sean confiables al momento de realizárselas. Otro de los estatutos o tal vez de las estipulaciones que se hicieron es cómo registrar los resultados de estas pruebas. Bien, eso se anunció también en este fin de semana, que deberá ser mediante la página del Ministerio de Salud Pública. Se deberá registrar tal vez un código que venga con la prueba rápida, nombres, apellidos, todos los datos personales, y adjuntarlos, obviamente, en el recuadro que aparecerá en la página del Ministerio de Salud, para que de esta manera se pueda tener una data de los resultados de estas pruebas, además de las que ya conocemos, las PCR y demás que se hacen en laboratorios farmacéuticos, en laboratorios, perdón, y de esta manera se pueda tener una media de cómo va la situación epidemiológica en el país, y en este caso, en la ciudad de Boyaquil. Entonces, por lo pronto, eso es lo que hay aquí, por lo menos en las distribuidoras farmacéuticas, no se está expendiendo en ninguna prueba rápida de COVID-19, pero están esperando, por supuesto, lo que sea, lo que sea esta respuesta del ARSA, que tiene que definir, efectivamente, cuáles van a ser estas pruebas aprobadas, que tengan la sensibilidad y la efectividad, para que puedan ser 100% confiables, al momento de que una persona pueda, pues, hacérsela en su hogar. Así que ustedes tienen más en estudios, compañeros, yo me despido. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Valery, por ese reporte. Nos quedamos pendientes, entonces, de la información del ARSA. Mientras tanto, revisemos qué ocurrió durante este feriado. Alrededor de 200.000 personas salieron por las terminales terrestres de Boyaquil a los diferentes destinos durante los tres días de feriado. La Comisión de Tránsito del Ecuador estima que unos 17.000 vehículos salieron hacia las costas de Guayas y también de Santa Elena. Revisemos. Miles de viajeros decidieron pasar los tres días de asueto en las costas del país. En el viaje de Chongón, durante el feriado, se desplegó un fuerte operativo de control entre agentes de la ATMCT y Policía Nacional. A través de sus unidades preventivas, investigativas y de inteligencia ha desplegado un importante operativo por el feriado que se está dando por el mes de agosto para que toda la ciudadanía en general viaje segura por nuestras vías del Ecuador. Por esta ruta que lleva a playas, salinas, montañita, olón y otros balnearios circularon aproximadamente 17.000 vehículos según el reporte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los viajeros estaban de acuerdo con los controles. Todo este control en realidad es muy bueno. Suma realmente al tema de la seguridad, que es lo importante hoy en día para el país. En las dos terminales terrestres de Guayaquil hubo afluencia de viajeros desde el día viernes por la tarde. Ciudadanos acompañados de sus familiares hicieron filas en las ventanillas de las cooperativas de buses para comprar los boletos y dirigirse a sus destinos elegidos. A la provincia de La Bolívar, a disfrutar de los ríos porque ahí hay muchos ríos, entre ellos cascadas y todo eso. A disfrutar con los niños. Un balance de la Fundación Terminal Terrestre le da cuenta que por las dos estaciones de buses, la intercantonal ubicada en la vía Adaule y la interprovincial durante los tres días del feriado, salieron más de 200.000 personas a diferentes sectores del país. Ha sido considerado este fin de semana productivo. Paul Tutibén, 24 horas. Son ya las 8 de la mañana con 36 minutos. Carlos, amigos, nos vamos a una pausa. Vamos a un corte, pero le contamos de inmediato qué es lo que tendremos al volver. Cuatro personas fueron asesinadas en las calles 33 y Chambers. Entre las víctimas se encuentra el puñado del alcalde de Durán. Además, 14 personas fueron asesinadas en distintos sectores de Guayaquil durante el feriado. Entre ellos, el conductor de un vehículo que fue acribillado con 15 disparos. Ya regresamos. Ocho de la mañana con 38 minutos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos ahora que cuatro personas fueron asesinadas. Entre ellas, el cuñado del alcalde de Durán en las calles 33 y Chambers. Un sujeto ingresó su arma de fuego por la ventana de una vivienda y disparó contra las personas que estaban allí en la sala. Según la policía, el ataque estaba dirigido a una mujer que se había separado de su conviviente. Cerca a las 12 de la madrugada, a esta casa llegó un sujeto en una moto, se acercó a la ventana e ingresó su arma y disparó a todos los que se encontraban en la sala. Según la policía, el ataque estaba dirigido a una joven identificada como Natalia que había decidido alejarse de su conviviente. Ya, pues ahí la vi y la mamá estaba que la acariciaba y culpaba al marido de ella. Y si eso te mandó a hacer fulano, porque ella tenía tres hijos con ese señor, que cuando han ido para allá, él le ha amenazado. Te vas a arrepentir por esa decisión. El suceso ocurrió en las calles 33 y Chambers, suburbio de Guayaquil. Cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas. En la escena, la policía levantó 12 indicios balísticos. Una escena de un domicilio donde las personas estaban al interior, en el patio delantero de la casa. Entre las rejas, igualmente dos personas, uno de ellos acciona una pistola semiautomática y produce el deceso de cuatro personas. Entre los fallecidos Comsta, Jeffrey Burbano era acuñado del alcalde de Durán. Él junto a los habitantes de la casa habían terminado el cenar. Posterior se pusieron a conversar en la sala. Actos seguidos fueron acribillados. El principal sospechoso sería la expareja de una de las habitantes del inmueble. En las primeras versiones que nos dieron los habitantes, supieron indicar que justamente ese día una persona de sexo femenino se había separado de su conviviente del sector de Samanes y habían traído todo el menaje de casa hasta este domicilio. La mayor concentración de disparos era para la señora que se estaba separando. Por este suceso violento no hay detenidos. Paul Tutibén, 24 horas. Esto es realmente terrible. La policía debe realmente descartar o confirmar que fue esta las motivaciones de este sujeto. No es posible que una persona así esté por allí. Cuatro personas asesinadas precisamente porque un hombre, pues ya por el machismo y todo lo que envuelve el tema, violento en contra de su pareja, intenta atentar en contra de ella. Aquí alguien tiene que responder. Ojalá que la policía y esas investigaciones den definitivamente con el responsable. Que se investigue y que se escarezca, pero no fue lo único, Dayana. 14 personas fueron asesinadas en distintos sectores de Guayaquil solo durante este feriado. Además, un conductor de un vehículo fue acribillado con 15 tiros en una urbanización privada de la vía Daule. El conductor y el copiloto de este vehículo fueron asesinados con más de 20 disparos. En las ventanas, parabrisas y en las puertas, se logra divisar los orificios de los proyectiles que les propinaron. Los dos fallecidos poseen antecedentes penales, por robo y por hurto respectivamente. El doble crimen ocurrió en el bloque 19 del Paraíso de la Flor, sector conocido como la Ladrillera, noroeste de Guayaquil. Las víctimas recién habían llegado a la zona. Familiares indicaron que retornaban de un burdel. En el camino fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en motos y les descargaron las armas de fuego. Sí, efectivamente, de acuerdo a las versiones de los moradores que algo habían presenciado el hecho, había sido a causa de disparos producidos por cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas. Las muertes violentas durante el feriado por el 10 de agosto, que se pasó al viernes 12, no pararon. Solo en Guayaquil se reportaron seis ataques de sicarios, que dejaron 11 muertos y al menos seis heridos entre el viernes y el sábado. Los crímenes ocurrieron en el noroeste, suburbio y en el sur de la ciudad. En uno de los casos, una mujer fue acribillada en el Guasmo Sur. Ocurrió en la cooperativa Batalla del Tarqui, sector donde se han reportado algunos crímenes en las últimas semanas. Y en otro suceso en las calles, 31 y Medardo Ángel Silva, cinco personas se fueron acribillas por sujetos que llegaron en motos. Un hombre murió, los demás quedaron heridos. Desde la moto realizan las detonaciones al grupo de personas que se encontraba en el lugar. Por los 13 días del feriado hasta la tarde del domingo, hay un balance de 14 asesinatos en Guayaquil y en una de las etapas de una urbanización privada de la vía Adaule. El conductor de un carro fue acribillado con 15 tiros. Paul Tutibén, 24 horas. Y una mujer de 55 años murió calcinada luego que su vivienda se incendiara en la isla Trinitaria. Los vecinos trataron de rescatarla, pero ella había colocado candados y fue muy difícil sacarlos del lugar. Aún se desconoce cómo se originó este incendio. El fuego envolvió toda la vivienda que era de construcción mixta. En su interior se encontraba Lilia Francisca Mite Vargas, de 55 años de edad. Ella no pudo ser rescatada por los vecinos porque, como todas las noches, le ponía candados a la puerta principal. La mujer murió calcinada. La gente ayudó echándole agua en tacho, pero fue imposible porque la llama demasiado encendida estaba. El incendio ocurrió en la cooperativa Madrigal de la isla Trinitaria Sur de Guayaquil. Las llamas consumieron todos los inmuebles. La mujer vivía sola y se dedicaba al reciclaje. Tanta, a lo mejor de tanta basura, se le prendió la casita. La señora cumplió en la total indigencia, sin nadie que la vea botada, abandonada aquí. Ella reciclaba la basura, comía lo que encontraba en la basura. Así vivió esa pobre mujer. Aquí los vecinos le dábamos comida, le pasábamos comida, sí. El cadáver de la señora fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia. El cuerpo de bomberos levanta información para determinar el origen del flagelo. Paul Tutibén, 24 horas. Aprendamos de ellos. ¿De quién vamos a aprender hoy? Hoy aprenderemos de Sandy y Angélica, dos jóvenes ex consumidoras de droga que gracias a un proceso de rehabilitación superaron su adicción y que ahora trabajan en una empresa que vende viviendas en Guayaquil. Ambas nos enseñan que volver a empezar es complicado, pero siempre se lo puede lograr. Veamos la historia. Cuando usted piense que todo está perdido, que ya no hay esperanza, que no existen razones para seguir adelante, recuerde a estas jóvenes, Sandy y Angélica, las protagonistas de esta historia, quienes comparten una misma lucha. Primero hablemos de ella, de Sandy Sánchez. A sus 23 años, los cuentan con un poco de vergüenza que desde muy joven empezó a consumir heroína. Cada 15 minutos, su cuerpo se lo pedía. Estaba cegada totalmente, no me importaba a nadie, no tenía importancia hacia mis padres. Mi enfoque era nomás solamente en drogas. No comía, no dormía tampoco, no tomaba agua, nada. Aunque sea difícil de creer, esta joven rapada, delgada y de mirada perdida es Sandy. Las drogas la cambiaron por completo. Ella también perdió sus estudios universitarios. Su futuro estaba en riesgo, pero nos dice que tocó fondo y puso su vida en las manos de Dios. Finalmente, en su proceso de rehabilitación, encontró la paz que por mucho tiempo anhelaba. La vida le sonrió a Sandy y ahora trabaja como asistente administrativa y de talento humano en una empresa que vende viviendas. Ya tiene un año laborando sin ningún problema y espera estudiar la carrera universitaria de gestión de talento humano. He escuchado a muchas personas que dicen que la recuperación no existe o no se puede, pero créeme que la recuperación sí existe, pero sí viene de cada uno a volver a cambiar y decir ya no más hasta aquí. La historia evangélica choa este 24 años es similar a la de Sandy. Ambas pasaron al mismo periplo de angustia. Al consumir heroína, marihuana y cocaína, perdió tantas cosas valiosas en su vida. La confianza de mis papás, mis estudios, me desvaloricé como mujer prácticamente. Me perdí todo. Sí, la mujer de la fotografía es angélica. El cambio en su rostro y su cuerpo ha sido evidente. Y es que su consumo empezó como curiosidad y terminó en adicción. Toqué fondo cuando yo empecé a vivir en las calles, no tenía para comer, viví debajo de un puente y de un parque. Pero los días oscuros acabaron para Angélica. Ahora trabaja en el área de atención al cliente en la misma compañía que elabora Sandy. También añora obtener su título universitario de administración de empresas. En esta nueva vida me siento bien, ya me valoro como mujer. Uno porque está en el consumo o que lo critiquen en la calle, piensan que no podemos ser alguien más en la vida. Lo mejor de todo es que ninguna de ellas ha vuelto a consumir. Gracias a su recuperación se dieron cuenta que su amor propio es mayor que su adicción. Cambiaron el comprar drogas por vender viviendas y están orgullosas de aquello. Ambas nos enseñan que volver a empezar es complicado, pero necesario. Que el camino puede ser difícil. Sin embargo, cuando hay fuerzas brutal, no existen imposibles. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Siempre le agradezco a María de los Ángeles por traernos estas historias que nos ayudan a avanzar en nuestro día a día con esperanza. De decir, hay gente que está allá afuera y que está haciendo las cosas bien. Aunque es difícil, les mandamos un abrazo a ambas porque imagino lo sumamente complicado que debe ser el salir de esto que es una enfermedad. Y el tener una nueva vida. Y aparte de eso, el hablar ante cámaras, porque muchas personas tendrán algo de vergüenza. Muchas gracias a Angélica y a Sandy, porque ambas exponen un poquito su vida, pero también su recuperación y nos enseñan mucho. Sí, son historias muy necesarias para evidenciar que en nuestra ciudad, en nuestro país también, ocurren cosas buenas. Pero aquí es importante destacar el hecho de que se les brindó expectativas de vida. Que eso es a veces lo que hace falta. Muchos jóvenes hoy dicen, esto es lo que me toca, no tengo nada más que hacer. Pues no, hay un mundo después de las drogas y evidentemente debe existir una política pública que les permita a los jóvenes ver qué hay más allá. Tener expectativas de vida para poder superar su adicción y empezar de nuevo, como ha sido la historia de estas valientes. Solo a veces es muy difícil, necesitan ayuda. Ocho de la mañana con 57 minutos, amigos. Y la convención de Comic Con abrió sus puertas durante este feriado. Cientos de personas acudieron al evento que se realizó en el centro de convenciones de Guayaquil. En el lugar se realizó una gran feria comercial y habían decenas de áreas de entretenimiento. La actriz española Itzia Ituño de la Casa de Papel y el actor estadounidense Rolls Marwan de Red School Ultron de Avengers participaron del acto inaugural. Asimismo, el famoso doc de Back to the Future, Emmett Brown, personaje de la saga Volver al Futuro, estuvo presente en esta convención de talla internacional. Muchos pudieron tomarse fotos, incluso recibir un autógrafo de parte de estas figuras. Repleto el centro de convenciones este fin de semana a propósito de los amantes de los cómics, de las películas y en general de la cultura pop. Qué bueno, qué bueno que haya actividades cada fin de semana en la ciudad de Guayaquil y que actividades de cabida internacional incluso. Amigos, cuando son las 8 de la mañana con 58 minutos, casi 59, nosotros nos estamos despidiendo, pero ya sabe, viene Alex Vargas. Sí, vamos un corte comercial ahora, pero viene Alex Vargas con noticias de la comunidad, más noticias hasta las 9 y media. Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre un gusto acompañarnos. Pase bien.